Bueno, estos son los dos primeros programas, los dos primeros proyectos aprobados por el PICIAR, que es este nuevo proyecto que se financia con fondos internacionales a través de la UCAR y que nos permite llegar a todos los pequeños productores de la provincia, en realidad a productores de cinco regiones que tuvimos que designar de la provincia, porque estaba así pensado desde el banco, orientado a acompañar al pequeñísimo productor. En este caso es un proyecto para recomerción e incremento e implantación de Nogal en Villa de Reyes y Villa Luján en Tinogasta y también en Puerta de San José en Belén, respecto de armar la casa del productor, que es un tema muy interesante. Son una asociación de productores que llevan muchísimos años trabajando, hoy están ya ingresando los hijos a hacerse cargo, gestionaron supervisión jurídica que les salió hace dos meses y hoy les estamos bajando los recursos para que mejoren, son dueños de una casa, mejoren la casa, la preparen para la venta y también la vamos a equipar para que mejoren tecnológicamente su producción de dulces. El impacto es altísimo, fíjense ustedes que en el caso de Costa de Reyes un tercio de la población va a estar involucrada en este proyecto, porque son muy poquitas familias, y en Puerta de San José algo parecido. Realmente, cuando uno ve, recién los productores contaban su historia, una de ellas le saltaron las lágrimas, es decir, de ver que después de tantísimos años de desatención, hoy hay un Estado presente que los acompaña, y bueno, esas cosas no tienen precio. Y por supuesto, esa pequeña economía es la que de a uno va haciendo una economía a gran escala, ¿no? O sea, mover la economía significa que esta gente, que son pequeños productores, comiencen a comercializar no solo en su localidad, sino también en la región y después a mayor. Exacto, en el caso de la casa esta del productor, están cerca de la Ruta 40, o sea que por eso incluye la mejora de la casa, para que pueda ser también un lugar de venta, que sea agradable al turista, que llegue, que sea bien atendido. Pero fíjese usted qué importante que es esto. Catamarca es la provincia que más nuez produce en el país. ¿Y cómo se produce? Se produce en los fondos de las casas, donde hay algunas plantas de nogal. Entonces hay que estar muy atentos y muy predispuestos y ser muy repuestosos de esos pequeños productores, pequeñísimos productores, porque la suma de esos pequeñísimos productores nos convierte en la primera provincia productora de nuez del país. Entonces, lo que hay que hacer ahora es lograr que esa producción sea mejor y que a su vez aumenten la cantidad de plantas que tienen, y ese es básicamente nuestro plan nogalero, luego la comercialización, sanidad y todo lo demás, pero básicamente consiste en eso, que ya se inició. Estas familias de Tinogasta, que entran en este programa, van a recibir equipamiento para hacer su propia reconversión, pero también les va a servir para salir y vender sus servicios en la reconversión que estamos largando nosotros como gobierno provincial, que vamos a reconvertir, ustedes saben, hemos lanzado un par de reconversiones en cuatro años, donde vamos a reconvertir toda la criolla a una nuez de exportación, y eso significa gente trabajando, gente que poda, que injerta, y gente que implanta una nueva planta entre las dos que se están injertando. En el espacio que queda, como se poda para injertar, en el espacio que queda va otra planta. Entonces, injertamos, mejoramos la existente y a su vez aumentamos una o dos plantas más de acuerdo a la densidad con la que está existente en el momento. Ese trabajo lo tiene que hacer alguien, y ese alguien tiene que estar equipado, bueno, fíjese usted que en este caso... Y capacitado. Y capacitado, exactamente. El programa, por supuesto, prevé capacitación. Entonces, en este caso estamos matando dos pájaros de un tiro. Se equipa a estos productores para su propia finca, pero quedan con maquinaria para salir a vender su servicio en otros lados. O sea, la verdad, más completito no puede ser. ¡Gracias!